Ahora o nunca, ese es el título que podría definir un poco la transferencia, la llegada de Francisco González Metili a Belgrano. El volante que viene de jugar en Argentinos Juniors va a ser jugador de Belgrano, va a vestir nuestros colores. Como ustedes ya saben, el club lo comunicó a través de un comunicado. 80% del pase a este jugador de 26 años nacido en Tandil. Y lo único malo de la llegada de Metili, por un lado, vamos a arrancar por ahí, lo malo de la llegada de Metili es toda la controversia previa, que ya viene de antes. ¿Por qué muchachos? Porque Francisco González Metili suena en Belgrano desde que jugaba prácticamente en Estudiantes Buenos Aires y decide ir a jugar a Tigre. O su transferencia se termina yendo a Tigre. Él, el pase, pertenecía en ese momento a Argentinos Juniors, ¿no? Y ahora, un día, dice que sí, que estaba todo acordado, que se iba a poner la celeste, que iba a venir a tirar su magia al Verdi, porque aclaro, es un refuerzo que me encanta, Francisco González Metili. Al otro día, caído el pase. Todos los periodistas repitiendo que caído el pase, que esto, que lo otro. En un momento se filtró otra vez el mismo verso, que el jugador no quería venir a Buenos Aires, porque no quería venir a Córdoba, cosa que ya había pasado en sus anteriores traspasos. Y después, y después, ahora parecía que eran unas pretensiones del representante. La verdad, nunca la vamos a saber, lamentablemente. Por lo menos a mí no me ha llegado una verdad asegurada y 100% confiable. Así que, bueno, Belgrano lo presenta a través de un comunicado. No, Belgrano dice, mira, Francisco Metili, ya te compramos. Y ojalá que venga a rendir para mí como rindió en Argentinos, a rendir como ha rendido en Central Córdoba un tipo que viene jugando, un tipo que tiene 26 años, un contrato es por 3 años, ¿no? Belgrano pensando futuro, Belgrano pensando largo plazo. Un tipo que viene jugando, un tipo que tiene experiencia en Copas Internacionales, porque jugó 8 partidos de Libertadores con Argentinos Junior, ¿eh? Viene a jugar 8 partidos de Libertadores con Argentinos Junior. Así que yo no tengo dudas de que es un grandísimo refuerzo, que entra perfecto en el medio campo, que se puede acoplar excelente con los jugadores que tiene actualmente Belgrano. Y ojalá encontremos la mejor versión de él. Así que bueno, muchachos, a mí, ya les dije, refuerzo que me encanta, me parece refuerzo deluxe, deluxe. Así de bien lo tengo catalogado yo, lo tengo catalogado yo. Vamos a ver, ojalá que todas estas premisas se cumplan, muchachos. Ahora, antes de empezar a repasar la carrera con algún poco de archivo, algún poquito de edición, muchachos, recuerden, me gusta comentar y suscribirse, me gusta comentar y suscribirse a su papá, su mamá, su abuelo, su padrastro, su madrastra, su bisabuelo, sus hijos, su bebé. Coren en la cuenta de YouTube, suscríbanlo, gratis, 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 muchachos, temporada 2024 del canal, segundo video de refuerzos. Y sponsor del canal, Fulca Saca Remeras con Historia, muchachos, Fulca Saca Remeras con Historia. También les recuerdo, siganlo en Instagram, compren ahí. Paso también, por último, una última cosita que les iba a decir, síganme en mis redes sociales, eso. Francisco González Metili arranca en Ramón Santamarina de Tandil, así como lo escuchan. Y ahí, lo que vamos a destacar de su paso, por el equipo de su ciudad natal, son dos golazos, dos golazos que le hace a Instituto, muchachos. El primero acá, miren el gol que le mete González Metili a Instituto, pirueta, pirueta de Francisco González Metili luciendo la 8, gol a Instituto. Curiosidad de este partido, centro de Afranchino y cabezazo de Pablo Vegetti. Para empatar el encuentro para el equipo de Alta Córdoba. Miren el segundo de Metili, cuatro y medio del segundo tiempo, centro del número cuatro. La despeje el cuarca de esa, Metili. Pegale nomás, Francisco González Metili. De Santamarina, muchachos, lo compra Argentinos Juniors. Estamos hablando del año 2019, Argentinos compra el 80% de su pase. Pero rápidamente, a mitad de año, lo da préstamo. ¿A dónde lo da préstamo? A Estudiantes de Buenos Aires. En Argentina igual, si llega a debutar, juega en total dos partidos. Julio del 2019, llega a Estudiantes de Buenos Aires. Se termina quedando hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, un año y medio jugando en Estudiantes de Buenos Aires. Yo entiendo un jugador indiscutido. En Estudiantes era, me parece, el organizador del juego. Un indiscutido en ese equipo. Y su buena campaña en Estudiantes hace que para arrancar el 2021 se vaya a jugar a Tigre, donde termina consiguiendo el ascenso. Tigre termina ascendiendo a la primera división. De Tigre pasa a jugar para Central Córdoba de Santiago del Estero, muchachos. Y ahí, Francisco González Metili, haciéndole este golazo a Central, compitió por el premio Puskas. ¿Te imaginás que en Alverde la toma Varinaga, tira el pelotazo y la empala Metili? Y la empala Metili contra el arco de la popular. Por Dios, déjame soñar, Francisco. Déjame soñar. Bueno, Central Córdoba, lo importante ahí, extremadamente, extremadamente, pibe, extremadamente titular. Juega 14 partidos en la Copa de la Liga, 26 partidos en lo que es Liga Profesional. Estamos hablando del año 2022, 4 goles y 5 asistencias en la Liga Profesional. Y en Argentino Junior, como les digo, venía jugando en el equipo de Gabriel Milito. Cosa que me parece buenísima en un refuerzo que realmente yo creo que es un refuerzo que jerarquiza el plantel. Un refuerzo que, en buenas condiciones, viene a ser realmente titular. Algo que ustedes dicen, o que yo pienso, por lo menos y seguramente coincidimos, es contra River. Verano se termina quedando sin recambio. Hoy en día, este tipo le pone presión a un montón de jugadores, porque este tipo está para jugar, muchachos. Está para jugar. De esos jugadores iría Facunda, que le tirara a Celeste, y que, en teoría, debería rendir. Y ojalá eso sea lo que pase. Como les dije, en Argentino era titular con Milito, y ahora fue Guede, un técnico que no me gusta, de paso. No importa la opinión, pero la digo. Metili, ahí pierde un poco el lugar. ¿De qué juega? De interior. Si usted ve en Transfer Market, hay más o menos marca, todas las posiciones que se ha desempeñado en la cancha. Y en una entrevista, que la pueden ver en el canal de Argentino Junior, él dice que con Milito, juega mucho más de interno, pero que en Central Córdoba, él jugó de extremo. Así lo define él, cómo jugó en Central Córdoba. Dicho por el jugador, ¿no? Ahora, en Argentino Junior, jugaba de interior, por decirlo de alguna forma. Así que no tengo dudas que puede tranquilamente jugar donde jugó el caco contra River, que tranquilamente puede moverse por el medio, que tranquilamente puede moverse por la derecha. No me lo imagino jugando, si tenemos Longo o Rolón, no va a cumplir el papel de Rolón. Me parece a mí, por lo menos en la previa, en buscar cierto equilibrio, ¿no? Porque este tipo es un tipo con mucha llegada al área, con mucho gol, es un tipo con muy buena pegada, de un tipo que va a pedir la jugada de pelota parada. Tranquilamente puede ser de Metili en algún momento, ¿no? Así que bueno, me parece, me parece que es una digna presentación. Ojalá todo lo que presagiamos en este video se cumple la cancha y nos dé alegrías a todos nosotros, porque eso significa que vamos a tener un buen año. Muchas gracias, gente, por estar suscrito al canal, por darle me gusta, por comentar, todo eso, ya saben que es gratis. Nosotros nos volvemos a reencontrar en la próxima, en la brevedad, con un nuevo refuerzo o hablando de nuestro querido Begrano. Gracias, banda, de Bonte Verano.